Itinerantes, dos oficinas móviles para darle la garantía a nuestro querido pueblo de la emisión de su cédula de identidad. El llamado es al civismo. Existe material suficiente para que el pueblo venezolano tenga garantía de la emisión de su cédula. El SAIME está desplegado en 129 oficinas a lo largo y ancho de todo nuestro territorio para garantizar la emisión de la cédula de identidad. Para aquel venezolano que no la posee, que se le haya perdido, la extravió, se la robaron, etc. Pero también el llamado es al pueblo venezolano que tiene cédula de identidad vencida. Esa cédula es útil para poder ejercer su derecho al voto el día domingo 3 de diciembre. Ese día podrá usted ir a su centro de votación, presentar su cédula de identidad vencida y está garantizado ejercer su derecho al voto.